Muy buenas a todos, estamos en la tercera edición de charlas patriarcales y en esta ocasión contamos con un invitado bastante, bastante especial básicamente porque, básicamente porque es la primera vez que, es la primera vez que un comunista viene a mi canal, o sea, lo dejo, lo dejo, lo dejo así, lo dejo así patente, que quede patente. Así que bien, así que bien, como, como hay que escuchar a todas las corrientes ideológicas para saber lo que piensa y cómo defienden sus ideas, pues hoy ha venido una persona que defiende estas ideas y que de hecho es bastante conocido, ha publicado libros y todo, es Santiago Armesilla. Voy a darte paso. Muy buenas, bienvenido al canal. Hola, encantado. Muy buenas, muy buenas, Santiago. La primera vez que, por así decirlo, vienes a mi canal. Te he visto en directos de un tío blanco hetero, por ejemplo. Y nada, ¿qué nos puedes, qué nos puedes, qué nos puedes contar? O sea, por ejemplo, tú has publicado un libro en el que tú, en el que tú entretejes a Marx, a Karl Marx y a Gustavo Bueno. Más o menos, más o menos, de qué, más o menos, de qué trata ese libro. Pues precisamente de lo que tú has dicho, de un intento de fusión de ambos sistemas filosóficos, el de Marx y el de Bueno. El libro va de eso. ¿Cómo considerarías tú que se puede, que se pueden entretejer, que se pueden entretejer el marxismo, el marxismo tradicional y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno? Bueno, lo que yo sostengo en el libro es que eso es algo que de alguna manera el propio Bueno ya lo hace. Lo único que lo hace sin completar el proceso y yo lo que considero es que hay que completar el proceso. Por tanto, lo que propongo en ese libro es completar algo o terminar algo que bueno empezó pero que no terminó y de ahí la propuesta del libro, que es la fusión del materialismo histórico con el materialismo filosófico en una propuesta que denominamos materialismo político, que no es un término que me haya inventado yo, pero que ya existía, pero que creo que es el que mejor definiría esta propuesta de fusión. Yo me pregunto, pero ¿cuál sería como tal ese nexo de unión que podría hacer viable la unión entre esas dos ideologías? A ver, simplemente serán elementos... El materialismo de Bueno tiene como uno de sus componentes fundamentales el materialismo de Marx. Lo que ocurre es que en la propuesta que Bueno hace, de vuelta al revés de Marx, que es la suya, aunque mi libro se llama igual, él parte de la base de que Marx no es perro muerto en absoluto, que es un pilar fundamental de la tradición filosófica, digamos, grecorromana judio-cristiana, occidental si quieres, y que lo que hay que hacer es darle la vuelta al revés como hizo Marx con el propio Hegel al darle la vuelta al revés. Sin embargo, lo que yo considero, después de leer detenidamente a ambos autores, es que esa vuelta al revés que, bueno, dice que hay que hacer en Marx, el propio Marx ya se la hace a sí mismo, pero evidentemente no utilizando la terminología ni dentro del sistema que, bueno, construye. Así que lo que yo considero que hay que hacer es fusionar ambos sistemas porque, bueno, he dado las pautas para ello y, por tanto, sería completar a Bueno con Marx. Y, como diría mi amigo Andrés González, pues, bueno, para los que hayan estudiado física, pues, este símil les será interesante. Imagínate dos núcleos atómicos, en este caso esos dos núcleos atómicos son dos sistemas filosóficos y lo que pretende uno hacer es una fusión nuclear. Por tanto, cuando fusionas dos núcleos atómicos te da un, o mejor dicho, dos átomos ligeros, al fusionar esos dos átomos ligeros, el resultado que se pretende tener es un núcleo atómico más pesado y más potente que los dos de los que vienen. Así que mi propósito es, partiendo de esos dos autores, construir un materialismo, una filosofía materialista que sea lo más pesada y lo más poderosa posible, sin negarme a otras influencias, por supuesto. Entiendo. ¿Y concretamente qué fue lo que te hizo inclinarte por el marxismo como corriente ideológica? Pues, la potencia de sus argumentos, su capacidad de transformación política, social e histórica y, entre otras cosas, porque ha sido la única corriente filosófica e ideológica que le ha podido plantar cara de una manera potente al modo de producción capitalista y sus diversas ideologías, porque no solo el liberalismo es una ideología que defiende el capitalismo, hay muchas otras. Así que, y aparte que, utilizando términos de bueno, no términos de Marx, el marxismo en apenas dos siglos de existencia, o bueno, digamos 160 años de existencia realmente, ha sido capaz de inspirar y de producir dos sociedades políticas de corte imperial, imperios generadores. La Unión Soviética, que cayó, y la República Popular China, que en este siglo parece ser que se va a convertir en la primera potencia mundial. Y eso dice mucho de la potencia de unas ideas. Cuando de unas ideas filosóficas pueden surgir sociedades imperialistas, imperiales, imperios generadores, que diría bueno en su libro España frente a Europa, pues ahí donde ves la potencia de esas ideas. Entiendo. ¿Y qué opinas tú sobre Chesterton y el distributismo? Que es una ideología que he visto muchas veces, como que estaría en medio entre el capitalismo y el marxismo. O sea, ¿qué opinas? ¿Cómo ves tú el distributismo de Heka Chesterton? Yo creo que el distributismo es una suerte de socialismo cristiano de pequeños propietarios rurales, por decirlo de alguna manera. Y que intenta volver a una suerte de sociedad en la que ya no hay grandes propiedades, ni privadas capitalistas, ni estatales públicas, que pueden ser capitalistas o socialistas, incluso la propiedad privada puede ser socialista también, en la cual pues hay una suerte de retorno al mundo rural. Yo creo que eso es inviable. La prueba está en que el distributismo, más allá de una propuesta, digamos, literaria o filosófica, no ha tenido una construcción como escuela económica real. Y aunque pueda acertar en algunas cosas en sus críticas al capitalismo, porque Chesterton tiene muy buenas críticas al capitalismo, sin embargo el distributismo para mí no deja de ser una suerte de socialismo, de inspiración cristiana, incluso humanista, que aunque puntualmente pueda acertar en sus análisis, no es capaz de ofrecer una alternativa global real a lo que hay. Entiendo. ¿Y cuáles dirías tú que son los defectos por los cuales es inviable el capitalismo, según tú? El capitalismo, el capitalismo es muy viable. O sea, la prueba es que lleva dos siglos existiendo como modo de producción, transformando completamente las relaciones humanas, las relaciones del hombre con la naturaleza, las relaciones del hombre con otros seres inteligentes como los animales, transformando, desarrollando las fuerzas productivas de una manera caótica muchas veces y con crisis estructurales inevitables, evidentemente, y con guerras y generando también pobreza, generando también decrecimiento demográfico, etc. Pero eso no implica que no sea viable, es claramente viable. Pero, por ejemplo, en el caso de las guerras, que es el ejemplo que tú has puesto, también ha habido guerras iniciadas por países comunistas, como, por ejemplo, la invasión de Afganistán en 1979, que inició la Unión Soviética. Pero la invasión de Afganistán la hizo la Unión Soviética para tratar de evitar que se produjera en el país una involución hacia un gobierno de tipo salafista, que fue lo que apoyó Estados Unidos, apoyando a los muyahidines y después a los talibanes. O sea, que, digamos, el hecho de que se inicie una guerra, que un país inicie una guerra no lo hace malo. Esto no caigamos en el error de ver al bueno como David y al malo como Goliat, o al revés. Es decir, yo lo que quiero decir es que, en el modo de producción capitalista que se ha empezado a instaurar a finales del siglo XVIII de manera fuerte, aunque ya hubo relaciones sociales capitalistas en el pasado, en la Baja Edad Media, y tardó seis siglos en afianzarse, las mayores guerras de la historia se han producido en el modo de producción capitalista. Dos guerras mundiales, algunas guerras civiles localizadas tremendamente graves, las mayores guerras civiles de la historia se han producido en los últimos dos siglos. Y yo no estoy diciendo que esas guerras sean buenas o malas, no estoy haciendo un juicio moral de las mismas, simplemente estoy dando, explicando un hecho, y es que después de una crisis económica de impacto regional o global, siempre para tratar de reconducir los efectos de esa crisis, a lo mejor se ha derivado en algún tipo de conflicto bélico, de guerra. Incluso la crisis última económica que hubo, la del 2007-2008, tuvo sus conatos bélicos, como han demostrado la guerra civil en Libia, la guerra civil en Siria, la permanente pero agravada también guerra civil en el Congo, en la República Democrática del Congo, etc. Entonces, no vería yo descaballado que después de una hipotética crisis económica que pueda surgir los próximos años, pueda surgir de nuevo un conflicto bélico. Es básicamente inevitable. Y yo me pregunto, ¿cómo interrelacionarías concretamente la crisis de 2008 con los conflictos como el Libio, el del Congo y demás que has mencionado aquí? Pues muy sencillo, los efectos geoeconómicos y geopolíticos de la burbuja financiera inmobiliaria que se inició en Estados Unidos y que repercució en la Unión Europea de una manera bastante considerable, particularmente en España, donde la burbuja inmobiliaria conllevó un parón en la construcción de viviendas, que era básicamente la única industria que teníamos y que además provocó un aluvión de desalojos bastante considerable, afectó a ciertas economías poco desarrolladas y débiles como las del Magreb y Oriente Medio, que en muchos casos viven del monocultivo del petróleo o de otro tipo de productos y se dedican a la exportación de materias primas. Eso produjo una reacción en cadena en muchos países árabes, empezando por Túnez, Ergelia, Marrocos en menor medida, Libia, donde se produjo una guerra civil y además el ascenso del salafismo yihadista, Egipto, donde hubo una revolución, un golpe de Estado, Siria, otra guerra civil, revueltas en el Yemen, que también está en guerra, revueltas incluso de menor medida en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes. De hecho, en Arabia Saudí se produjo el ajusticiamiento de un líder religioso chiíta, que existen saudíes chiítas, pero son minoría en el país, y por tanto en economías del contexto árabe, musulmán, que tienen una interrelación económica entre ellas bastante evidente y que tienen una relación con el resto de la economía mundo, que se dice bastante endeble, porque no pueden ofrecer algo nada más que la exportación de petróleo o de fuerza de trabajo en forma de inmigración ilegal, pues tuvieron sus, entre comillas, primaveras, pues de la misma manera que, por ejemplo, que después de la crisis de 1987, se produjo la caída del bloque del Este, o después de ciertas crisis económicas que se produjeron en 1815, 1820, después de las guerras napoleónicas, ello conllevó las revoluciones europeas de 1830, o, por ejemplo, después de algunas crisis económicas a finales del siglo XIX y XX, pues produjeron después la Primera Guerra Mundial y las revoluciones obreras de Rusia, de Mongolia, de Hungría, de Alemania, de Polonia, etc., además de la revolución china-burguesa en 1911. Entonces, hay una relación para mí bastante evidente lo que son las crisis económicas y la guerra. De hecho, muchas veces la guerra, y con esto termino, es un intento de reestructuración de la economía de los países después de una fuerte crisis económica, porque las guerras, pues, muchas veces aceleran la historia y también son consecuencias de otro acelerón histórico como son las crisis económicas. Entiendo, o sea, en muchos casos también es verdad que, y esto sí que es verdad, que las guerras suelen darse para el beneficio de ciertas corporaciones. Por ejemplo, la industria armamentística en Estados Unidos tiende a impulsar a los políticos a que inicien, declaren guerras y demás, ya que de esa forma pueden probar sus armas y ganar dinero con ellos. A ver, una cosa que se le suele olvidar a alguna gente que se dice liberal es que las grandes empresas necesitan a los estados y los estados necesitan a las grandes empresas. Hay una retroalimentación constante entre estos dos tipos de instituciones a la hora de ampliar su rango de dominio y de poder. Y las grandes empresas se convierten en tentáculos de poder geopolítico, estratégico y geoeconómico de grandes estados y al mismo tiempo los grandes estados son utilizados por la gran burguesía, los grandes capitalistas, para que gestionen sus negocios y sus ganancias de la manera más eficiente para sus fines empresariales. Por tanto, hay una interrelación constante entre unos y otros, como no puede ser de otra manera. Y llevan dos siglos así y esa interrelación es eficiente porque demuestra suficiencia a la historia sin negar que eso produce también conflictos, contradicciones y bueno, todo lo que ya sabemos, lo que hemos hablado. Bueno, cambiando un poco de tema, recientemente vi que Rayo y tú tuvisteis un riqueza por el pasado de Ludwig von Mises, que esto sí lo estuve siguiendo más de cerca, real, porque básicamente tú defendías que Mises fue fascista, Rayo no, y ahí hubo... No, no, no fue eso. No, 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 no fue eso. Rayo hizo un vídeo donde me acusó a mí de decir que Mises fue fascista o fue nazi. Yo nunca dije eso. Él en su vídeo jamás puso los tweets donde yo lo negaba. Yo lo que afirmé es que Mises sí, militó en el partido fascista en Frente Patriótico en Austria, de hecho empezó a militar dos meses antes de que el partido se constituyera como organización jurídica estable y lo hizo dos años antes de que se constituyera el partido Frente Patriótico como partido único del régimen y Mises nunca se definió a sí mismo como fascista, pero vio el fascismo como un mal menor o como una solución de urgencia contra una revolución de tipo obrero marxista. Eso fue lo que yo defendí. ¿Qué opinas del argumento que dio Rayo de que existía una obligación a afiliarse al Frente Patriótico durante el mandato de Engelberg-Dolfus? Hasta donde yo sé, esa obligación no era exactamente del Frente Patriótico, sino de una cosa llamada Donner Organización, que era un agrupamiento de funcionarios que estaban obligados a pertenecer a ese tipo de organismo, existía otro para la patronal, para los empresarios privados, pero como tal, la cuestión es que en el momento en que esa organización nace, el Frente Patriótico todavía no se estaba constituyendo como partido. De hecho, Mises empieza a militar en ese frente el 1 de marzo de 1934 y el partido se constituye como asociación jurídica como tal dos meses después, el 1 de mayo de 1934. Y insisto, como partido único, en 1936 ya ha muerto Dolfus, ya ha asesinado a Dolfus y sustituido precisamente por haber muerto por Susnig, el nuevo dictador. La cuestión es que probablemente Rayo no sabía esta información porque él lo que me puso fue una pantalla de una página web donde solo se decía que era obligatorio militar, pero no se decía nada ni de las fechas ni de las leyes que tenían que ver al respecto. Ahora, la cuestión es, porque yo creo que Rayo en mi caso hizo una suerte de cherry picking simplemente para el consumo interno de sus fieles. La cuestión es, ¿es significativo o importante que Mises fuese, entre comillas, obligado a militar en el Frente Patriótico? Pues depende de cómo lo veamos, porque jurídicamente pudo ser obligatorio, pero hay que tener en cuenta que el Frente Patriótico fue fomentado por el propio funcionariado como grupo de sujetos, que era básicamente la clase noble austríaca. Y a esto hay que añadir, y a esto hay que añadir, que aunque fuese jurídicamente obligado militar, hubo gente que se negó a militar, mientras que Mises asesoró sin ningún tipo de problema a Dolfus en llevar a cabo medidas económicas que fueran lesivas contra la clase trabajadora austríaca. A eso hay que añadir que Mises, siempre según Robert Lisson, un biógrafo de Hayek que dirigió 15 tomos en una investigación de 8 años sobre Hayek y su biografía, que Rayo dijo que era una mala biografía cuando ni se la había leído ni nada, afirmó que apoyó la represión que los barrios obreros hizo Dolfus sobre los obreros levantados, socialdemócratas y comunistas. Y evidentemente que Mises también asesoró a Otto Bauer cuando fue ministro, y Otto Bauer era marxista, pero es que Otto Bauer jamás fue partidario de la revolución obrera en Austria. Otto Bauer era un austro-marxista muy criticado por Stalin y muy criticado por la Tercera Internacional, por la Comintern, y que además jamás defendió ningún tipo de levantamiento revolucionario. Bauer nunca militó en la Tercera Internacional, nunca fue comunista, fue más bien un socialdemócrata, que incluso después de la bancarrota de la Segunda Internacional, se puso a militar en la Segunda Internacional y Media, donde estuvo el PSOE. La cuestión es que, a eso hay que añadir, a eso hay que añadir, que Mises no se fue exactamente exiliado a Ginebra. Se fue a trabajar en 1934, y sin ningún tipo de problema, entre 1934 y 1940, dos años después de Lanschluss, él fue viajando de Ginebra a Viena, sin ningún tipo de problema, insisto, porque su mujer vivía en Viena y tenía ya a su hija, y de hecho esto lo cuenta ella en un libro llamado Mi vida con Ludwig, que es un libro precioso, una autobiografía de la mujer de Mises. Digo que es un libro precioso porque además tiene el título de telefilme alemán, de estos que te ponen en televisión española a las cuatro de la tarde para echarte la siesta. Pues cuando ella se sacó la licencia de conducir, Mises iba a ver la Austria y se iban de vacaciones, sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que Mises era étnicamente judío, Hayek no, yo ahí me equivoqué en el vídeo porque hay webs donde afirman que Hayek sí era judío, otras webs dicen que Hayek no era judío, pero claro, la prueba de que Hayek no era judío es que el hermano de Hayek, Heinrich, perteneció a las SS alemanas, o sea, a las SS nacionalsocialistas. Algo que el propio Friedrich Hayek trató de ocultar en Estados Unidos, que tampoco entiendo por qué, porque él no es responsable de lo que hiciera su hermano. La cuestión es que, como Mises sí era étnicamente judío, pues se tuvo que ir exiliado, evidentemente, porque los nazis eran antisemitas a tope. Pero eso no implica que no viera con buenos ojos el fascismo, por lo menos el italiano y el austríaco, e incluso el alemán en un momento dado, aunque luego renegara de ello después de la Segunda Guerra Mundial, pero como hicieron un montón de liberales después, pues porque el fascismo italiano y el austríaco y de otras regiones como el francés no eran antisemitas, no eran racistas. El fascismo clásico empieza a ser racista cuando el poder de Hitler en Alemania empieza a ser muy potente, muy grande. Entonces, yo contesté en un vídeo, sin nombrar a Rayo, porque yo no quiero hacer de mi canal un tómbola, un Sálvame Deluxe, y bueno, también es verdad que investigando más sobre el tema y viendo leyes de la época, pues uno descubre que Mises militó no exactamente forzado, sino realmente cuando todavía no era el Frente Patriótico una estructura jurídica de peso en Austria, algo que pasa con muy avanzado el tiempo. La premura con la que Dolfus actúa como jefe de gobierno, como jefe de Estado, hace que no organice el Frente Patriótico sino estando en el poder. Es decir, la dictadura se la crea a Dolfus estando en el poder cuando había llegado a ella siendo un sistema multipartidista austral. Y de hecho, cuando Dolfus en el 34 reprime a los socialdemócratas y a los comunistas, y es verdad que luego reprime a los nacionalsocialistas, pues esos partidos eran legales. Eran legales y existían en Austria como partidos organizados ilegales. Así que, bueno, yo creo que Rayo simplemente hizo un clickbait de aquella discusión que era absolutamente, voy a decir entre comillas superficial, pero simplemente pues para intentar darme una colleja, porque como le están diciendo muchas veces que debatamos, pues para tratar de también de desprestigiarme públicamente y que algunos jóvenes que le siguen a él no me sigan a mí. Fue bastante cutre la estrategia, pero bueno, como yo... La metálica de eso, ¿sabes qué fue? No fue el vídeo en sí, sino que después del vídeo hubiera seguidores suyos muy jóvenes que me empezaron a mandar privados, insultándome, tratando de humillarme, alguno incluso amenazándome. Bueno, a ver, fue bastante lamentable la situación. Realmente cuando un youtuber te hace una respuesta, normalmente si es un youtuber grande, si es un youtuber que tiene una cantidad importante de seguidores, esto puede pasar y realmente no es necesariamente culpa del youtuber, ya que el youtuber no puede controlar a sus cientos de miles de seguidores. No puedo controlar ni yo a los casi 700 que tengo. Pero yo no he dicho que Rayo sea culpable ni que él incite a la gente al acoso, pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto y no soy la única persona que lo digo y tampoco quiero generalizar porque hay seguidores de Rayo que son gente muy educada, muy respetuosa y buenas personas, pero él tiene una comunidad donde algunos de sus elementos son gente bastante tóxica y creo que cuando una persona tiene tanta gente que le sigue debe ser un poco responsable y decir, bueno, yo no puedo controlaros a todos, pero no hagáis esto. Porque, por ejemplo, tío blanco hetero tiene muchos seguidores también y él siempre ha dicho que aunque no puedo controlar a mis seguidores y yo haga vídeos de respuesta o de crítica a gente, por favor no vayáis a esa gente y la coséis, cosa que Rayo no hace. Aunque yo insisto, yo no tengo nada personal contra Rayo en absoluto y un saludo para él y para sus seguidores y ya está. Pero eso fue todo. Entiendo. Mira, pregunta aquí Roberto García que es seguidor mío. Dice, ¿es cierto que el marxismo de hoy en día ve anticuados aspectos como el nacionalismo y patriotismo y abraza más lo multicultural e inmigración masiva? No. No es cierto. Lo que él está escribiendo es lo que Gustavo Bueno en el vito de la izquierda y yo he hecho un vídeo sobre eso, es lo que llamaba izquierda indefinida. Es decir, las izquierdas definidas que se han inspirado en el marxismo, sean socialdemócratas, comunistas o asiáticas, han tenido un proyecto de Estado fuerte y siempre han tratado de controlar la inmigración que venía. No necesariamente tenían que ser movimientos anti-inmigración, pero sí han sido selectivos a la hora de saber qué gente venía de fuera a sentarse y bajo qué condiciones. Pero esa pregunta que él está realizando pues no se sostiene porque no se atiene a la realidad histórica. Eso es lo que defendería más bien la izquierda más woke. Es que a mí eso de izquierda woke no me gusta porque es un término anglosajón. Entonces, yo no voy a utilizar un término del enemigo, yo voy a utilizar el término del sistema que sigo, que es izquierda indefinida. Y aparte que es una política mucho más liberal que otra cosa. Apertura de fronteras, barra libre, eso es una cosa liberal realmente, no marxista. Mira, te pregunto aquí, ¿crees que España debería ser más restrictiva con la inmigración? Es el mismo. Pues, yo creo que sí, pero, yo creo que se debería primar la inmigración culturalmente afín, es decir, que es la hispanoamericana, y ser más restrictivo con la inmigración de países islámicos. Creo que, salvo honrosas excepciones, creo que la inmigración que viene de países con religión islámica tiende a integrarse o a no integrarse de la misma manera en que países donde se comparte lengua, cultura, incluso religión. Entiendo. Y entonces, en ese caso, en ese caso, tú desde tu postura política, ¿qué tal ves, por ejemplo, ¿qué tal ves, por ejemplo, al feminismo? O sea, ¿cómo ves, por ejemplo, al feminismo? ¿A cuál? Porque hay muchos. A ver, yo pienso que las distintas variantes, que las distintas ramas del feminismo, por así decirlo, se basan en unos fundamentos teóricos básicos que constituirían la teoría feminista, pero a ver, yo podría preguntarte, por ejemplo, por el feminismo más actual. A ver, ahora mismo, digamos que hay dos corrientes feministas en lucha, en pelea entre ellas, que se niegan la una a la otra a la condición de feministas, incluso. Uno sería el feminismo más de la llamada, no sé si decir segunda ola, que es básicamente la que bebe del feminismo radical, de Andrea Dworkin, de Sula Midfair, incluso de Simone de Beauvoir, y que tiene mucha presencia, por ejemplo, en el PSOE o incluso minoritariamente en Izquierda Unida. Y luego, pues, estaría el feminismo de tercera ola, que tendría más a entretejerse con la teoría queer, que es un hijo bastardo del feminismo radical, y que incluye como mujeres a transexuales, gente con género no binario, ese tipo de rollos generistas, ¿no? Para mí es una pelea que veo desde fuera, porque yo no soy feminista. Yo considero que todas las corrientes del feminismo a partir de la segunda ola hierran a la hora de ver la raíz de la cuestión. Ellas se basan siempre en la existencia del patriarcado como institución incluso prehistórica. Eso es lo que venía yo comentando, que al fin y al cabo la creencia en la existencia del patriarcado es el núcleo de la teoría feminista en general. A partir de ahí es cierto que pueden partir diferentes interpretaciones, pero básicamente ese es el núcleo central. Por otro lado, yo no tiendo a considerar lo que llaman feminismo de primera ola realmente como feminismo, porque lo que hacen llamando feminismo de primera ola a lo que había antes de los años 60 es atribuir logros al feminismo que no son propiedad como tal, que no son mérito como tal del feminismo, que no son mérito como tal del feminismo, sino de una enorme variedad de personas que pertenecieron a ideologías muy opuestas y que consiguieron determinados derechos por motivaciones totalmente distintas los unos de los otros. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Caroline Norton que quería el derecho al divorcio, que quería conseguir el derecho al divorcio solo porque ella misma quería divorciarse, pero luego era profundamente machista, por poner un ejemplo. Vamos a ver, yo creo que el feminismo de la primera ola que bebía sobre todo el liberalismo ideológico y que tuvo fuerza en tanto que muchas de sus reivindicaciones fueron defendidas por el movimiento obrero e incluso por mujeres líderes de corrientes socialistas o comunistas que no eran en absoluto feministas como Clara Zetkin, Alexandra Colontá y Rosa Luxemburgo, pues es verdad que tuvo logros históricos pero no por su ímpetu sino por la coyuntura histórica de las revoluciones políticas que se produjeron incluso por la guerra, es decir, en la primera guerra mundial mientras los hombres se iban a las trincheras a luchar, las mujeres se iban a las fábricas a producir, entonces, digamos que la guerra liberó más mujeres que en la primera ola del feminismo. En lo que se refiere al patriarcado y aquí ya me refiero a la segunda y la tercera ola o la hipotética cuarta ola que nunca se deja de cerrar, yo parto de la base de que el patriarcado como institución antropológico-histórica en las sociedades capitalistas avanzadas y en las socialistas ya ha dejado de existir, es decir, el patriarcado histórico, no esa definición, digamos, excesivamente genérica que hace Andrea Dworkin de una institución de opresión del varón sobre la mujer, que eso no es decir nada, cuando hablamos de patriarcado hablamos del sistema patrimonial que evita la endogamia y que permite que cuando vamos, la dote, el patriarcado es realmente la gestión de la dote que hace que la familia del varón cuando hay un matrimonio sea la que controle los bienes inmuebles y la familia de la mujer los bienes muebles. Pues bien, esa institución prácticamente ha desaparecido sobre los países musulmanes e incluso algunos de la África subsahariana, cada vez menos, también hay que decirlo, y es una institución que ha desaparecido pues porque ahora hay mujeres que son dueñas de bienes inmuebles y hombres dueños de bienes muebles de manera indiferente y eso ha sido entre otras cosas porque la liberalización de la fuerza de trabajo femenina ha llevado a que las mujeres pues puedan ganar su sustento a través de sus salarios sin necesidad de que un varón las proteja. El patriarcado histórico realmente existente como toda institución histórica al mismo tiempo que oprimía era una institución que protegía a la mujer y que demostró su efectividad antropológica durante siglos hasta que dejó de ser efectiva y tuvo que ser sustituida por otro tipo de instituciones. De ahí que yo piense que realmente las sociedades tanto antes como ahora siempre han tendido realmente a la protección de la mujer. Lo único que han cambiado son los medios. Porque, por ejemplo, si tú ves ahora si tú ves ahora el feminismo ves que es una acumulación que es una acumulación constante de sobreprotecciones legales, económicas, etcétera, para las mujeres. Yo lo que creo es que el feminismo actual en cualquiera de sus vertientes las que están en lucha realmente es una lucha sí, es una lucha de ideas también de concepciones del mundo de concepciones de lo que es una mujer pero también es una lucha de poder con respecto del Estado. Es decir, yo creo que la batalla que hay ahora entre feminismo de la segunda y la tercera ola es una batalla por el poder recibir ayuda del Estado para realizar sus proyectos políticos. Yo creo que básicamente es una batalla por las subvenciones, por decirlo mal y pronto. Y en esa batalla por las subvenciones el de tercera ola está ganando por bastante goleada el de segunda ola porque tiene de su parte a instituciones políticas y financieras transnacionales muy importantes que les ayudan. Es decir, para mí es una batalla por ver qué feminismo consigue que el Estado sea su, entre comillas, lo voy a decir con muchas comillas para que la gente no se enfade, para ver quién consigue que el Estado sea su nuevo macho proveedor. Y yo creo que es una batalla que se trata de argumentar teóricamente en base a algo que ya no existe, que es el patriarcado. De la misma manera que no existiría la distinción sexogénero que parte de una mala interpretación de la distinción naturaleza-cultura que es una distinción filosófica, ontológica que parte de una reconstrucción que parte de una reconstrucción de una idea teológica que es la distinción cuerpo-alma. Y entonces, por tanto, yo creo que es una pelea de inválidos con muchos medios desde cada uno de los inválidos utilizándolos, pero que me parece más inteligente verlo desde fuera que otra cosa, la verdad. ¿Y en qué interrelacionarías tú la distinción sexogénero con la distinción cuerpo-alma? O sea, lo que viene siendo el dualismo cuerpo-mente medieval. es muy sencillo. El sexo es el cuerpo y el género es el alma. Hay una secularización de esas ideas. Lo que se pretende ahí es dar a entender que el género o bien es una construcción social que se puede cambiar a voluntad, a voluntad individual. En el fondo, es una idea tremendamente liberal, tremendamente subjetivista. y que dicha construcción social, en todo caso, para liberarla, necesita de la transformación de las estructuras sociales-culturales para que el género se libere de la opresión tanto cultural como corporal-física del sexo. La cuestión, y es que aquí viene el enfrentamiento, digamos, entre el feminismo de segunda ola que da más peso al sexo que al género y el feminismo de tercera ola muy relacionado con la teoría queer que da más peso al género que al sexo, pues digamos que ambos parten de una distinción dicotómica falsa en ambos casos. Me explico. El feminismo radical, el de segunda ola sobre todo, entiende que lo que importa es lo que hay de cuello para abajo mientras que lo que hay de cuello para arriba es algo superfluo. Mientras que el feminismo de tercera ola y la teoría queer entienden que es al revés. Lo que hay de cuello para arriba es lo importante, es decir, el género y su subjetividad y lo que hay de cuello para abajo es decir, lo físico-corporeo-sexual no es importante. Sin embargo, el organismo humano corporal tiene que verse como un todo porque aunque ambos organismos, masculino y femenino, producen las dos hormonas, los hombres producen muchísima más testosterona que las mujeres y las mujeres producen muchísimos más estrógenos que los hombres. La testosterona que se produce en los testículos se reparte por todo el cuerpo y llega al cerebro y los estrógenos que se producen en las partes sexuales femeninas pues también se reparte por todo el cuerpo y llegan al cerebro femenino y por tanto no se puede separar al cerebro, a la mente, mejor dicho al cerebro, del resto del cuerpo porque a nivel digamos biológico, hormonal y químico hay una clara distinción entre lo que es un varón y lo que es una mujer. Para mí una clarísima distinción. Exacto. Y por tanto no son categorías que se basen en constructos sociales como se dice desde como se dice desde el feminismo sobre todo desde la teoría queer. Claro, pero cuidado porque hay feministas radicales que también afirman que el género tiene una base corpórea biológica sexual. La cuestión es que hay que darle importancia a toda la construcción corpórea. ¿Por qué? Porque si la distinción sexo-género parte de la falsa distinción o la falsa disyunción naturaleza-cultura es porque la gente no entiende que la base de la construcción cultural de las sociedades es una base biológico-natural y que hay una interrelación y una interdependencia mutua entre naturaleza y cultura. Como diría Gustavo Bueno la cultura no es más que naturaleza humanizada. Eso no significa que la cultura sea biología y que sea naturaleza porque existen instituciones culturales cuya racionalidad y cuya recurrencia histórica y su propia racionalidad se demuestra cuando perduran en el tiempo y circulan en el tiempo de manera independiente a los sujetos iniciales que las han producido. Y con instituciones me refiero a cualquier tipo de producción cultural básicamente. Entonces pensar que se puede hacer una distinción radical férrea entre naturaleza y cultura es un error pero indicando que tanto la naturaleza como la cultura a nivel abstracto son ámbitos que son estudiados desde disciplinas distintas y que tienen sus propias regularidades o incluso leyes en el caso de la naturaleza. Pero en el caso de la construcción cultural de los roles sexuales del hombre y de la mujer evidentemente esos roles sexuales que se han construido culturalmente tienen una base biológica tienen una base natural que luego se plasma culturalmente y si hay cambios y evolución en ese papel de esos roles tienen más que ver con el desarrollo tecnológico técnico y científico de esas sociedades que con otra cosa por eso a medida que avanza las telecomunicaciones la forma en que se distribuye el trabajo doméstico y el trabajo asalariado en el mundo y la capacidad de que tienen las personas de adquirir propiedades personales o que pueden para poder desplazarse etcétera esos roles van transformándose poco a poco aunque nunca desligándose completamente del todo de su base biológica es decir no se puede volver atrás en el tiempo no se puede volver digamos al patriarcado de origen griego y romano porque eso no va a volver nunca creo yo pero si es cierto que todavía hoy a pesar de que las mujeres y los hombres tienen ámbitos muy similares a la hora de relacionarse con el mundo laboral o con los bienes personales pues siguen siendo hombres y mujeres y eso va a ser así mientras la especie exista así que mucho cuidado con separar de manera muy radical naturaleza de cultura porque la disyucción es más bien ficticia y también mucho cuidado con reducir cultura a naturaleza y con reducir naturaleza a cultura que son dos errores que hay que evitar entiendo entiendo o sea entonces 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 por así decirlo por así decirlo tú tú lo que tú lo que vienes a decir también en ese sentido es que de alguna manera las feministas de alguna manera las feministas buscan que el Estado sustituya al varón como proveedor no todas no todas no todas pero digamos aquellas que están más apegadas a una cierta idea de Estado de Bienestar sí pero es que eso también lo quieren muchos militantes del movimiento queer es decir todos buscan que el Estado benefactor les dé dinero por el medio derecho de ser mujeres transexuales o lo que sea independientemente de que estas personas tengan un trabajo propio ajeno y no estoy hablando de gente que trabaje como funcionarios porque un funcionario se ha ganado su plaza mediante oposición estoy hablando de gente que quiera vivir de subvenciones y claro las subvenciones no son más que un conjunto de redes clientelares políticas ideológicas que mantienen una ideología a flote y un discurso y cuidado que también hay que decir que no solo lo queer y lo feminista radical aspiran a ello hay muchas otras ideologías en todo el espectro ideológico en izquierda y en derecha que buscan que buscan lo mismo aunque hay algunos que en vez que hay que hacerlo mediante subvenciones lo hacen a través de algún tipo de ayuda privada por parte de empresas porque claro ahí está también lo que Miguel Ángel Quintana Paz llama como era capitalismo moral pero que no es más que lo que se llama ahora economía del bien común donde si una empresa capitalista pues tiene una política digamos inclusiva de izquierda indefinida en su seno puede tener ventajas impositivas tributarias e incluso de subvenciones y de concesiones económicas básicas comerciales que les permitan crecer así que aquí tampoco la empresa privada está exenta de este tipo de cuestiones y relaciones sociales mira aquí pregunta archivo chino pregunta Santi ¿qué ocurre con las personas trans? son personas con problemas mentales si el género es cultura ¿qué ocurre en el ámbito trans? ¿por qué ocurre y qué solución das? pregunta o el archivo chino a ver esa pregunta es muy compleja porque las personas transexuales que no hay que reducirlas solo a trans pues son gente muy variada ya de todos hay en todos los casos es decir hay gente que piensa que ser transexual es básicamente tener disforia de género la disforia de género tradicionalmente en el DSM se ha calificado como una enfermedad mental pero no necesariamente en todos los casos la disforia de género tiene que llevar a operarse solo y yo soy defensor de que de que pueda existir de que existan medios públicos para que si no queda más remedio una persona se pueda operar solo si así una vez que ha pasado los filtros psiquiátricos y médicos adecuados solo si así se demuestra que mejora su vida es decir yo no estoy en contra de que una persona se opere otra cosa es que yo piense que eso es cambio de sexo para mí no lo es pero si no hay más remedio y es la única vía y se han agotado todas las vías médicas y psiquiátricas anteriores pues yo no tengo problema en que esa persona se opere ahora bien yo creo que yo creo que es que el género no es cultura es que yo creo que que no hay distinción naturaleza-cultura y no hay distinción sexo-género en este sentido es decir yo creo que son personas que tienen que muchos tienen problemas que esos problemas no en todos los casos se arreglan mediante una operación creo que en algunos sí muy minoritarios pero no en todos creo que es absolutamente errado tratar de fomentar socialmente tanto desde la administración pública como desde la empresa privada que la gente la solución a todos los problemas que tengan a nivel de identidad sexual se solucionen operándose yo creo que eso es un error y nos puede llevar a un callejón social sin salida muy peligroso y yo creo y yo creo que la solución tiene que partir de una de una concepción bioética adecuada que permita ver que lo importante aquí es asegurar la recurrencia del sujeto su recurrencia vital física y psicológica asegurando con ello la recurrencia del grupo moral y por tanto de la sociedad por tanto que yo creo que hay que desarrollar los mecanismos psiquiátricos y médicos más avanzados posibles para ayudar a estas personas y tener en cuenta que en absoluto no en todos los casos se tiene que determinar con un tipo de operación pero si en un caso o dos si no queda más remedio que realizar esa operación pues yo creo que no debe haber problema para ello y siempre tratando de evitar con ello que una persona transexual por el mero hecho de ser transexual acabe siendo marginada explotada oprimida pues yo que sé minusvalorada a nivel laboral que no se la contrate laboralmente porque muchos transexuales tienen que acabar viviendo de la prostitución para poder comer y yo creo que aquí tiene que haber pedagogía por todas partes y un entendimiento racional del asunto tanto por parte de las personas transexuales como por parte de las personas que no siendo transexuales y a lo mejor no compartiendo los valores de estas personas en absoluto pues entiendan que hay que ser hay que tener digamos una visión católica cristiana y misericordiosa con estas personas y ayudarlas en lo máximo posible y esa es mi posición entiendo mira mira aquí aquí dice Amadeo Vargas dice aunque podríamos decir que a las feministas de ahora si le dan mucha importancia al cuerpo pero de manera inversa es decir critican los cánones de belleza que ellas consideran patriarcales a ver voy a decir una cosa que no he dicho nunca es que cánones de belleza han existido en todas las sociedades y es absolutamente inevitable que existan esos cánones de belleza para hombres para mujeres y para otro tipo de cuestiones de hecho esos cánones de belleza tienen un factor positivo que es el permitir a los sujetos tratar de ajustarse a esos cánones para poder destacar socialmente y por eso pues conseguir más pretendientes y algún tipo de éxito reproductivo que es básicamente para eso existen los cánones de belleza y los cánones de belleza tienen una base biológica porque por eso por ejemplo a los hombres heterosexuales nos gustan las mujeres con pues con muchas curvas porque eso es una porque eso es una concretamente es un síntoma de espera déjame que acabe el razonamiento eso es síntoma de fertilidad mientras que a las mujeres les gustan los hombres con alto valor social con alto estatus no necesariamente ricos porque eso es indicador de ser un buen progenitor lo llaman hipogamio es hipergamia hay hipergamia masculina y hay hipergamia femenina evidentemente la cuestión es que cuando con esto con esto de la liberación sexual y de crítica a la familia monógama tradicional se ha dado un problema muy curioso y es que la hipergamia sigue existiendo pero ahora los hombres que tienen éxito reproductivo son menores que antes cuando la monogamia era digamos una técnica de reproducción social exitosa hombres que no tenían alto valor reproductivo podían aspirar a reproducirse y reproducir sus genes algo que se está perdiendo y eso también ha pasado en mujeres con bajo valor reproductivo que perden esa oportunidad por tanto yo creo que hay que mirar bien eso porque el individualismo extremo al que estamos llegando actualmente está conllevando pues que la gente tenga menos hijos que la gente trate de prolongar su juventud hasta que tengan 50 o 60 años y que no tengan ningún tipo de apego a una persona con la que puedan compartir pues ya sabes lo bueno lo malo etcétera es decir y eso precisamente es una derivación del desarrollo actual del modo de producción capitalista en el que estamos viviendo y realmente habías dicho antes una cosa que yo había leído también el tema del atractivo que los hombres vemos en las curvas de las mujeres como tal que concretamente concretamente tiende a haber un tipo de curvas que tiende a triunfar que tiende a triunfar en las mujeres en el ámbito reproductivo que tiene que ver con una proporción 0,7 entre cintura y cadera o sea sí con un matiz porque también aunque de manera natural los hombres heterosexuales y bisexuales suelen tener tendencias atraídas por mujeres sobre todo con caderas anchas eso también ha variado según épocas sobre todo por ejemplo cuando ha habido crisis económicas se sabe que cuando hay ciertas crisis económicas el grosor del cuerpo femenino pues la atracción hacia la ha cambiado pero si hay una tendencia de la misma manera que hay una tendencia natural en las mujeres heterosexuales y bisexuales y hay que tener en cuenta que según estudios recientes la inmensa mayoría de las mujeres tienden a la bisexualidad pues lo que quiero decir es que se suelen ver atraídas por hombres altos más altos que ellas es decir biológicamente hablando consideran que un hombre alto un hombre de una envergadura corporal considerable puede ser un mejor compañero sexual y al mismo tiempo un mejor proveedor de bienes Tinder es un ejemplo clarísimo de lo que acabas de decir en Tinder te puedes encontrar un montón de tías que rechazan tíos por su altura bueno yo no sé cómo funciona Tinder pero en la vida real de toda la vida cuando no ha ido a ligar a sitios o simplemente pues yo que sé a estar en el trabajo o en o en la universidad o en el instituto pues a mí me dijo una vez una exnovia que la peor desgracia que le puede pasar a un hombre es ser guapo y ser bajito y con ser bajito yo le pregunté ¿qué tipo de bajito? dice pues ser un hombre guapo y medir menos de 1,70 es una desgracia y fue con el tiempo cuando entendí por qué lo decía entiendo porque como que no liga lo que podría ligar si fuera más alto o sea es por ahí por donde va pues hombre si mides más de 1,70 o uno más de 1,80 pues tienes más tienes más probabilidades de atraer a las mujeres heterosexuales o bisexuales que midiendo menos o sea un hombre atractivo guapo pero que mide 1,50 1,60 pues lo va a tener más difícil no en todos los casos pero una mujer que mide 1,70 1,75 pues rara vez va a tener una pareja que sea bastante más bajito que ella hay excepciones por supuesto pero estamos hablando de promedios hay excepciones pero por regla general ocurre de esta manera mira me dice aquí Damián Jorge que es un seguidor mío que me dice armesilla no lo digo por joder pero yo soy mixto comunista y católico eso lo sabe un estudiante patriota he comentado mucho en este canal bueno yo yo en Vigitou no he sido nunca entre otras cosas porque considero que que tan perjudicial puede ser una posición que que feminista hembrista que vea al hombre como enemigo como una posición que vea a todas las mujeres como unas egoístas interesadas yo creo que que eso no es así que que hay mujer la diversa mayoría de las mujeres suelen ser altruistas y generosas y no solo lo demuestra a nivel de pareja sino o de cuidado de los hijos sino a nivel social de cuidado de otras personas y bueno yo lo invitaría amablemente a reconsiderar su posición al respecto a ver aún así aún así yo soy de los que aún así yo soy de los que creen que evidentemente el hecho de no ser el hecho de el hecho de ser de ser una persona altruista de ser buena persona no va necesariamente asociado al sexo pero igual que el hecho de ser mala persona no por supuesto que no no tiene nada que ver pero 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 posiciones excesivamente polarizadas en esta mal llamada falsa guerra de sexos creo que tienen que ser evitadas yo creo que hay que hay que ver hay que ver siempre lo positivo de los demás y bueno entrando en temas así en temas así más en temas así más densos o sea tuve más tuve más de una ocasión si no recuerdo mal has criticado por ejemplo las cifras que se dan de muertos millones de muertos del comunismo de 100 millones y demás o sea tú dices que esas cifras son leyenda negra en qué o sea en qué te basarías para decir que esas cifras concretas de muertes causadas por la represión comunista en todos los países comunistas del mundo es una cifra es una cifra negro legendaria ¿qué te vas a ayudar? En dos cuestiones primero la cifra 100 millones pues como es una cifra redonda pues a la gente se le queda en la cabeza y es fácil de asimilar o de defender o de relacionar entre ella también los indigenistas hispanoamericanos afirman que el imperio español mató a 100 millones de indígenas cosa que también es una cifra redonda pero es falso vamos a ver yo considero en primer lugar que cuando se defiende represión comunista en todos los países comunistas y se habla de que en todos esos países que primero no se dicen cuántos son se mató a 100 millones de personas lo que habría que determinar en primer lugar es cómo se ha contado esas víctimas porque por ejemplo Robert Conquest o los que redactaron el libro negro del comunismo del cual pues bebe Federico Gémenes Los Santos y otros se basan en testimonios más que en cifras oficiales de censo poblacional y de víctimas de purgas o de víctimas de hambrunas o de guerras o lo que fuera y cuando te basas en testimonios pues no es una fuente fiable la verdad eso en primer lugar luego en segundo lugar hablemos en el caso de la Unión Soviética y sobre todo del periodo estalinista o sea de la gobernanza de Stalin que va de 1924 a 1953 no vamos a hablar del periodo leninista aunque sí diré que Lenin tuvo que gobernar un país que desde el minuto cero de la revolución de octubre de 1917 hasta su fallecimiento el fallecimiento de Lenin de 1924 era un país que estuvo inmerso en una guerra civil atroz la mayor guerra civil de la historia a la que había que unir una invasión de varios países a la vez Estados Unidos el imperio británico Francia Japón etcétera que trataron de hacer de las suyas por todas partes y bueno pues ahí está el ejército blanco que eran los prozaristas pues también haciendo de las suyas por tanto la gestión de una economía socialista en un periodo de guerra y la gestión de la población que había pues era complicada porque era una guerra civil que duró casi cinco años y además fue la guerra civil con mayor muertes en la historia del siglo XX en lo que estaba diciendo de Stalin hay que cotejar esa hipotético cifra de muertos que algunos cifran en no hay consenso hay gente que las cifras más bajas dan 800.000 personas las cifras más altas dan 30 millones de personas no hay consenso a la hora de cotejar o de cuadrar el crecimiento demográfico que tuvo la Unión Soviética entre 1924 y 1933 y el número de víctimas que hubo teniendo además en cuenta que entre 1941 y 1945 que es el periodo que va desde la operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética pierde 27 millones de personas entre civiles y militares básicamente masacrados por la Wehrmacht que era el ejército de tierra alemán y aun así la población se recupera yo invito a la gente a que a que a que coteje esas cifras demográficas luego en el caso por ejemplo de China que es donde se dice ahora que que Stalin y Mao fueron los mayores genocidas de la historia por delante de Hitler que yo creo que eso es básicamente una estrategia para disculpar el nazismo y además es curioso que lo hagan liberales es cierto que el gran salto adelante y la revolución cultural costaron muchas víctimas es cierto que que Mao tuvo políticas tremendamente desastrosas en ese sentido quizás yo creo más en la revolución cultural incluso que en el gran salto adelante pero también es cierto que es que no es también es cierto que no es verdad que en esos dos periodos murieran entre 60 80 o 90 millones de chinos eso no es cierto y aparte hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que la propia República Popular China después de la muerte de Mao hizo autocrítica sobre esos periodos vio lo negativo y nefasto de los mismos y luego se recuperó demográficamente por supuesto luego si nos vamos a otro tipo de ámbitos geográficos y culturales por ejemplo que la Camboya de los Gemeres Rojos es verdad que se cargaron a mucha gente es verdad que eran unos asesinos implacables y sanguinarios es verdad que las cifras de muertos en la Camboya de los Gemeres Rojos creo que superan los 2 millones de personas 2 millones y medio un 25% de la población camboyana si no recuerdo mal pero también es cierto que los Gemeres Rojos fueron un grupo ideológico en primer lugar apoyado por Estados Unidos debido a su enfrentamiento con los comunistas de Vietnam en segundo lugar eran un grupo que no eran los fundadores de la Campuchea Democrática Real socialista que se trató de instaurarse sino un grupo sobrevenido después es también verdad que los Gemeres Rojos dirigidos por Pol Pot tenían una mezcla extraña ideológica entre budismo agrarismo y racismo antivietnamita y en cuarto lugar y esto también es importante y es poco recordado que si los Gemeres Rojos fueron derribados del poder fue gracias a la República socialista de Vietnam que invadió Camboya y los retiró del poder por tanto y en resumen existe una leyenda negra anticomunista existe una leyenda negra que yo creo que tiene cuatro patas en primer lugar la biografía del propio Marx que si era un vago que si mató a sus hijos que dice escotado cuando no es cierto fue un revolucionario que huyó de cuatro países donde se le quitaba todo su patrimonio personal y no se le permitía trabajar aunque pudo trabajar de periodista ahí escribiendo libros en segundo lugar la segunda pata es sobre la historia de la Unión Soviética la tercera sobre China y la cuarta pues ya es para hablar de otro tipo de experiencias socialistas de la misma manera aunque existe una leyenda negra antiespañola que se ha fomentado desde básicamente el mundo anglosajón y antes el neerlandés pero estaba bastante generalizada los mismos enemigos de España que han fomentado la leyenda negra contra nosotros y nuestro legado imperial y civilizatorio son los mismos que han fomentado la leyenda negra anticomunista que además se entrelaza con una suerte de rusofobia y una suerte de chinofobia es decir anglosajones y otra cosa importante que creo que hay que tener en cuenta la leyenda negra antiespañola mayoritariamente no en todos los casos ha sido rebatida a nivel académico ha sido rebatida por historiadores no solo españoles sino extranjeros pero sigue siendo muy popular a nivel histórico la leyenda negra anticomunista solo ahora recientemente está empezando a ser rebatida por historiadores pero es que hay una diferencia también cualitativa entre el combate de una leyenda negra y otra y es que si tú combates la leyenda negra anticomunista en algunos países te pueden meter en la cárcel por ejemplo en Estonia por ejemplo en Letonia por ejemplo en Lituania o puedes recibir multas como en Polonia o en Ucrania directamente pueden incluso hasta matarte como hicieron con los militantes del partido comunista ucraniano que es ilegal desde que hubo el golpe medio liberal medio fascista de la revolución de colores que hubo hace años es decir nadie te va a meter en la cárcel por combatir la leyenda negra antiespañola puedes acabar en una suerte de ostracismo social y laboral o puedes tener algún tipo de reprimenda no lo niego pero no acabarías en prisión por negar el supuesto genocidio de Hernán Cortés en Tenochtitlán pero si puedes acabar en la cárcel si niegas el genocidio de Lolo Domor o si niegas las cifras de las purgas de Stalin que yo no las niego yo no niego que hubo purgas si niego las cifras o donde niegues incluso o que pongas en cuestión la autoría de la matanza de Cati porque tampoco está claro que fuesen comunistas los que mataron a sus polacos es decir se te puede meter en la cárcel por combatir la leyenda negra anticomunista que la gente tenga esto en cuenta porque es bastante probable que hasta dentro de muchas décadas a nivel académico y no precisamente por personas que sean comunistas porque por ejemplo Daniel López filósofo de la escuela de Gustavo Bueno no es comunista y combate bastante bien la leyenda negra anticomunista pues 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 bueno es bastante probable que sea gente no marxista o no comunista la que empiece a abrir la puerta de manera digamos creíble para la población de que hay una de que hay un un sobredimensionamiento o incluso mentiras sobre lo malo de la evolución del movimiento comunista y los países socialistas y hay una marginación una tergiversación y un ocultamiento de los aspectos positivos que fueron muchos de aquellos sistemas y de aquellas experiencias mira a ver dice a ver preguntaba preguntaba por aquí sobre el tema de las cifras sobre el tema de las cifras mi amiga y colaboradora Info Spain preguntaba ¿crees que hay cifras oficiales y son fiables? ¿cómo se llamaba? había un historiador ruso que además fue antistalinista y anarquista no me acuerdo del nombre actualmente seguro que archivo chino se acuerda y bueno y otro Víctor Zemsco que decían que cuando se desclasificaron los archivos del KGB y del NKVD con la caída de la Unión Soviética los historiadores tuvieron acceso prácticamente completo a todas las ejecuciones y purgas que hubo en los años 20 y sobre todo 30 del siglo pasado en la Unión Soviética se sabe con certeza y ya estas cifras son bastante gordas también hay que reconocerlo se sabe con certeza que ante el año 36 y el 38 incluso el 39 en las purgas fueron ajusticiados cerca de 800.000 ciudadanos soviéticos se sabe con certeza eso es mucha gente y seguramente muchos fueron injustamente purgados y ejecutados y seguramente hubo mucha vendetta personal ahí pero esos 800.000 ajusticiados no son ni de coña los 2 millones o los 15 millones o los 30 millones que algunas cifras manejan entonces que la gente busque los análisis de Víctor Zemskog o ya me he acordado del nombre del otro historiador el de Alexander Zinoviev que busquen esos estudios porque ahí se habla bastante bien del asunto mira pregunta mira pregunta aquí pregunta aquí Armesilla pregunta aquí mi amigo Cresporón pregunta Armesilla es cierto que Trotsky apoyó el hispanismo por lo que sé unos socialistas argentinos le preguntaron cuando estuvo en México les dijo que primero se unificasen primero que se capitalizaren eso lo narra Marcelo Gullo en varios libros suyos incluido Madre Patria es cierto que cuando Trotsky se fue exiliado a México pues algunos trotskistas de la cuarta internacional argentinos fueron allí a verle y él les dijo que bueno que él le decía América Latina pero evidentemente pues era básicamente Iberoamérica Hispanoamérica era una nación inconclusa que se tenía que unir y partiendo de esa idea de Trotsky que él también dijo en su momento que estaba empezando a estudiar el tema y tenía que desarrollarlo más evidentemente no pudo porque Ramón Mercader le dio el pioletazo en su día pues sí es verdad que a partir de eso se desarrolló en Argentina una corriente que yo creo que hasta un momento dado pues incluso se desliga del trotskismo clásico que se llamó después Izquierda Nacional en la cual hay una hay una cierta mixtura o un sincretismo entre marxismo y peronismo aunque no todos provenían del trotskismo en esa mixtura donde pues básicamente esa izquierda nacional a través de figuras como Jorge Abelardo Ramos defiende la construcción del socialismo a partir de una patria grande que realmente es hispanoamericana que incluso el propio Jorge Abelardo Ramos que llamó a su libro Historia de la Nación Latinoamericana acabó diciendo que habría que hablar más bien de hispanoamericana o iberoamericana entonces no voy a decir que Trotsky iniciara aquello pero si es cierto si es cierto que es un punto de inflexión importante la formación de esa izquierda nacional en la Argentina a la hora de articular discursos políticos que vayan más allá del como diría Marcelo nacionalismo de campanario de liberar solo Argentina Chile Perú Uruguay Paraguay etc. Mira dice aquí archivo chino un analista muy bueno es Los Hurdos ya que usa datos de los enemigos de la URSS sería este estudiante que es importante el libro de Los Hurdos por si alguien lo quiere consultar se llama Stalin historia y crítica de una leyenda negra está traducido al español y lo pueden y fue editado hace años por el viejo topo Mira aquí dice Ariel estudiante había hecho una pregunta más arriba sobre cómo separar países marxistas de los que no lo son si podrías presentárselo a Santiago te lo agradecería o sea se refiere cómo se podría separar en una clasificación países marxistas de países que no son marxistas Bueno hay dos formas la formal y la y digamos la práctica la formal sería qué países han tratado de instaurar una dictadura del proletariado en el sentido estricto de la palabra y mediante un partido revolucionario de vanguardia y qué países aunque se digan socialistas no lo han hecho en ese sentido actualmente habría con sus matices y sus evoluciones pues cinco estados marxistas en el mundo Cuba Corea del Norte Vietnam Laos y la República Popular China aunque habría otros países que se definen incluso a sí mismos socialistas pero evidentemente no son marxistas como puede ser Argelia en su constitución Birmania Sri Lanka o incluso Venezuela pero claro ahí estamos hablando de otro tipo de proyectos que no tienen que ver a mi juicio nada que ver con el marxismo ni con el marxismo leninismo y luego en la práctica pues hay que tener en cuenta que todos los países los desaparecidos y los actuales que han tratado de construir el socialismo partiendo de las premisas marxistas son países son países que realmente al punto al que han llegado es al tratar de construir la transición entre el capitalismo y el comunismo en algunos casos quedándose en un ícipe entre el socialismo y en otros un poco más evolucionado pero ninguno ha llegado a construir un modo de producción comunista un modo de producción que nadie sabe cómo es ni cómo puede ser Mira, dice Roberto dice Cresporón Roberto Vaquero dice que Cuba no es comunista ¿tú qué opinas? Yo creo que se equivoca yo creo que Vaquero tiene una visión de lo que es el socialismo y el comunismo demasiado unívoca creo que eso tiene que ver con su concepción hoxaista influida por la rama de hoxa del comunismo a la hora de entender pues qué países son comunistas o no socialistas o no y a mi juicio creo que en esto hay que ser más pluralista y entender que cada nación con sus dificultades y con sus errores porque también la Albania de Hoxa los cometió incluso con Hoxa en vida y dirigiendo el país pues cada país tiene que tener su desarrollo y sus circunstancias y su y seguir sus propias vías partiendo de su de su historia y de su idiosincrasia cultural por tanto yo soy la persona menos indicada en el mundo para decirle a un cubano a un vietnamita o a un chino cómo tienen que construir el socialismo en su país entiendo y y entonces y entonces por ejemplo tú que opinas sobre sobre las declaraciones del gobierno de España recientemente en las que decían que en las que decían que Cuba no es una dictadura tú opinas que Cuba es una dictadura yo opino bueno opino yo no opino yo lo que afirmo es que la distinción taxativa entre democracia y dictadura no tiene sentido es decir una dictadura puede ser muy democrática y una democracia puede ser muy dictatorial y que y que actualmente en el planeta hay muy pocos estados que se definan como no democráticos básicamente son la ciudad del Vaticano el sultanato de Brunei el reino del Esoto creo en África el sultanato de Oman el reino de Arabia Saudita los Emiratos Árabes Unidos Qatar Bahrein y Cuba el resto de sociedades políticas del planeta de una manera u otra se definen como democracia la democracia como el ser siguiendo a Aristóteles se define de muchas maneras y hay democracias liberales avanzadas unas más que otras hay democracias socialistas hay democracias republicanas hay democracias monárquicas hay democracias socialistas ¿qué países podrían considerarse según tú democracias socialistas? pues todos los que he dicho ya tanto los marxistas como los no marxistas y también hay teodemocracias por ejemplo la República Islámica de Irán esto chocará a mucha gente pero en la República Islámica de Irán hay elecciones hay partidos hay sufragio universal las mujeres pueden votar lo único que todos tienen que cumplir la saría la saría interpretada al estilo chiita por tanto lo que hay que evitar a la hora de entender lo que es una democracia es el fundamentalismo democrático que suele ser de corte digamos etnocéntrico etnocéntrico liberal que es pensar que solo es democracia la democracia partidocrática laica de corte liberal y cultural cristiana mientras que el resto no lo son es decir eso es un fundamentalismo también bueno tiene un libro sobre ello que yo solo recomiendo a la gente leer llamado el fundamentalismo democrático donde básicamente define cómo desde las propias democracias liberales burguesas avanzadas se puede tener una ideología fundamentalista sobre la democracia que puede ser tan fanática o más incluso que ideologías que no sean aparentemente democráticas por tanto y aparte que y aparte que voy a esto lo he dicho en alguna otra charla o en alguna otra entrevista que me han hecho ya hubieran querido ya hubieran querido algunos dictadores del siglo XX o algunos monarcas absolutos del siglo XVII o XVIII tener el poder y la capacidad de influir en la vida de las personas que tienen muchos gobiernos democráticos a través de la tecnología o de la informática y muchas empresas privadas es decir por ejemplo Facebook o sea yo estoy mira yo estoy convencido de que ya le hubiera gustado a Luis XIV tener el poder y la influencia social y cultural que tiene Mark Zuckerberg ¿Cómo por ejemplo entonces definirías tú lo que es una democracia? o sea ya o sea dices que no haces distinciones taxativas entre democracias y dictaduras entonces ¿cuál sería la definición que da según tú de democracia por la que incluso por la que incluso un país como un país como un país como Irán podría encajar dentro de esa dentro de esa clasificación básicamente o sea pregunto pues muy sencillo yo creo que aquí hay que volver a Platón y Aristóteles y entender que la distinción democracia dictadura tiene que ser a mi juicio sustituida por una distinción más amplia que tiene que ver con el número de personas que controlan el poder que controlan el poder mediante su acción política ¿por qué digo que la democracia no es contra la dictadura? porque hay sistemas constitucionales y bueno sistemas políticos que históricamente partiendo de una base democrática han permitido dictaduras comisariales por ejemplo en la antigua Grecia o en Roma que duraran un tiempo para ordenar políticamente la sociedad y luego se retiraban lo que pasa es que la idea de dictadura está muy influida por los modelos políticos de dictadura militar o fascistas del siglo pasado pero Platón y Aristóteles distinguían entre aristocracia el gobierno de los mejores demarquía el gobierno de los militares oligarquía el gobierno de los ricos democracia el gobierno de la mayoría o el gobierno del pueblo y tiranía el gobierno de uno solo e incluso antes de Platón la tiranía no estaba mal vista había tiranos que ejercían una función social como la de un tribuno de la plebe romana y las tiranías tenían un origen griego es decir yo creo que tiene más que ver con la cantidad de personas que en una sociedad política pueden ejercer control sobre los gobernantes y que pueden influir en ellos y hay democracias donde ese control se hace de manera entre comillas directa y hay otras donde se hace de manera indirecta es más lanzo aquí una pregunta abierta a tus seguidores a los que están en el chat es más democrático es más democrático un régimen presidencialista como el estadounidense el argentino o incluso el venezolano donde el jefe del estado es elegido directamente mediante sufragio universal que el sistema político español donde el jefe de estado no se puede elegir pero el jefe de gobierno sí pero no se le elige directamente sino que después de unas elecciones donde el pueblo ha votado por sufragio universal libre, igual, directo, secreto es el congreso de los diputados dividido en partidos el que elige mediante todo tipo de coaliciones si no hay mayoría absoluta quién va a ser el jefe de gobierno porque quiero decir la gente se puede quejar de que en China la elección de cargos públicos es indirecta incluida la del presidente Xi Jinping pero es que en España la elección del presidente del gobierno salvo que sea por mayoría absoluta no es directa es indirecta y por tanto la gente hablaría de déficits democráticos en España pues hombre a mi juicio no ¿por qué? porque aunque el jefe de gobierno no se elige directamente sin embargo en lo que respecta a participación ciudadana en lo que respecta a libertades y derechos civiles España está pues entre los 20 o 15 países con más avanzados al respecto por tanto no tiene ningún sentido calificar como dictadura España o sea y en ese sentido y en ese sentido como y en ese sentido como calificarías tú por ejemplo a Suiza que tiene un modelo un modelo de elecciones más directo un modelo de elecciones de los cargos públicos más directos pues como una democracia pero con otro con otro tipo de metodología de elección de cargos distinta al español pero eso no significa que muchas cosas Suiza no sean más o menos avanzada que España de hecho el voto femenino en España sería antes que en Suiza yo he llegado yo he llegado por el o sea yo he llegado a describir esta clasificación que tú haces pero en democracia directa en democracia directa y democracia indirecta como tal o sea que se basaban en el yo por ejemplo considero sí a ver yo considero que por ejemplo un país como Rusia por su extensión y por su historia no podría regirse por un modelo como el Suiza es inviable sí o sea que hay contextos que hay contextos socioculturales que son más que son más que son más afines y están más predispuestos a un sistema de gobierno que a otro ¿no? a ver la cuestión es que los seres humanos no pueden separarse de la idiosincrasia cultural y antropológica en la que se han desarrollado y por tanto pues querer separar al sujeto de eso pues es un es un sinsentido y bueno otro tema otro tema del que quería preguntar preguntarte también es por el tema de la leyenda negra española que es otro tema con el que has hecho mucho con el que también del que también has hablado mucho y demás o sea más o menos ¿cómo fue cómo fue que ¿cómo fue que empezaste que empezaste a interesarte por el tema de la leyenda negra española? tema de pues a través de la lectura de bueno de España frente a Europa y de España no es un mito y luego más adelante pues leyendo artículos hasta que llegué al libro Imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Rocabarea y a partir de ahí pues es cuando se llega digamos al punto de inflexión y yo creo que la leyenda negra antiespañola debe ser absolutamente combatida porque nos genera a todos nuestros genera a todos nuestros conciudadanos una suerte de autodesprecio que mina que mina digamos nuestra nuestras actividades y nuestra nuestra vida como pueblo como nación sí doy fe de que esa autoflagelación existe y además y además incluso y además incluso se puede detectar en producciones audiovisuales financiadas con dinero público contribuyente o sea porque el cine español el cine español está subvencionado bueno pero es una manera digamos de de comprar voluntades políticas el cine el cine producido a escala industrial cumple una función ideológica tanto en España como en Estados Unidos la diferencia es que en España pues se hace a través de subvenciones como en otras como en otras cuestiones y en Estados Unidos a través de una potente industria generada desde hace más de un siglo que no hace más que reproducir la ideología hegemónica en ese país entonces pues claro mientras la ideología hegemónica en España sea la que es pues el cine tirada por esa por esa vía es decir que puedo estar unos 7 o como mucho 10 minutos más porque no pasa nada cuando tengas que abandonar el directo no hay ningún problema o sea y nada en ese sentido en ese sentido tú por ejemplo verías viable una unión hispánica una unión de España con los países de Hispanoamérica un rollo Commonwealth pero hispana el libro que estoy empezando a preparar ahora va a ir sobre eso y trataré de detallarlo con con la mayor brevedad posible pero con todo lo minuciosamente viable que pueda para poder explicar esta cuestión yo creo que la gran salida que tenemos es eso así es difícil porque tiene sus dificultades pero creo que es el camino por el que hay que ir y creo también que el hecho de y creo también que el hecho de que o sea de que actualmente de que actualmente la izquierda por así decirlo más hegemónica más hegemónica no o sea como que no quiera como que no quiera como que no quiera tener como que no quiera ser patriota por así decirlo la izquierda más hegemónica más cultural también está también está influye también está influyendo en que en los últimos años haya un resurgimiento de la leyenda negra española como por ejemplo con el hashtag nada que celebrar bueno son ideas que manejan desde hace décadas realmente yo en esto voy a ser muy claro no se puede ser patriota español si se defiende el derecho de autodeterminación no se puede ser patriota español si se defiende un modelo federal de estado y no se puede ser patriota español si se niega la nación política española o si se defiende la plurinacionalidad es absolutamente contradictorio te llames como te llames lo digo bueno el caso más conocido es Pablo Iglesias pero te llames como te llames si defiendes esas cosas y te dices patriota español tienes unas contradicciones ideológicas muy gordas muy graves que o las resuelves o o vas a acabar o vas a acabar trasquilado por lo menos a nivel ideológico vas a acabar trasquilado como acabó Pablo Iglesias si o sea es cierto ellos ellos como ellos lo que hacen en este sentido es abanderar es abanderar por así decirlo una especie de una especie de supuesto patriotismo que no sería de sacar la bandera sino de defender servicios públicos vamos una cosa una cosa una cosa muy extraña una cosa muy extraña lo que defiende Podemos ahí ya pero es que también puedes defender los servicios públicos en Francia o en Papua Nueva Guinea en fin no sé os voy a tener que dejar ya pues porque por cosas de la vida así que no sé si me quieres no sé si está mi mujer por aquí no sé si que me si me quieres preguntar un par de cosillas más siento que te fastidia el directo pero estoy muy agradecido por que me hayas invitado a tu canal y por las preguntas que me has hecho que son muy interesantes pero bueno si me quieres preguntar algún par de cosillas más pues tengo tiempo para ver a ver una cosa que quería preguntarte antes de que te fueras fue básicamente si tú en algún momento de tu vida simpatizaste con Podemos nunca jamás nunca yo me hice antipodemita antes de que Podemos existiera porque compartí vivencias en la facultad con ellos y ¿qué tal? ¿y qué tal eran? ¿eran personas así bastante camorristas por así decirlo? Mira yo no los aguantaba ni en lo personal ni en lo político llegó un momento en que yo me dediqué a estudiar porque veía que era lo más útil con la persona con la que tenía mejor relación de todos ellos era con Jorge Bestrige realmente pero pero bueno Bestrige también es un tío un poco raro ¿no? pero con el resto o sea a mí me han parecido siempre pues bueno yo creo mira yo es que sabes qué pasa es que como toda España ya ha visto cómo son y ya los españoles conocen lo que yo ya sabía pues incidir en ello por mi parte pues es redundante así que pues nada ya está ya la gente sabe cómo son sí sí entiendo o sea y vamos y vamos se saben ya se saben ya muchas cosas se saben ya muchas cosas de Podemos eso eso está claro se saben ya muchas cosas de este se saben ya muchas cosas de ese de ese partido y qué quieres que te diga o sea a mí me pasó exactamente como a ti a mí nunca me despertó ninguna simpatía ese partido yo le vi el plumero desde el minuto uno no realmente desde una postura marxista ya que no yo no soy marxista claro pero pero sí desde pero sí desde desde una postura que yo veía que que yo veía que estos tíos que yo veía que estos tíos eran que yo veía que estos tíos eran lobos eran lobos con piel de cordero por más que mucha gente les por más que mucha gente les apoyase les apoyase en su momento sí básicamente es eso y más cosas pero bueno yo creo que en el futuro se sabrá más ya es cuestión de historiadores y de periodistas sí a mí a mí me da a mí me da la sensación o sea lo que te digo Podemos o sea Podemos es un partido Podemos es un partido político que Podemos es un partido político cuya estrategia se basa principalmente en la en la demagogia porque como tú bien dices no tienen un concepto no tienen un concepto claro de patriotismo de lo que es el patriotismo y lo que y lo que y básicamente lo que entienden por ser patriota es básicamente es básicamente demagogia que no resiste el más mínimo análisis por así por así decirlo Nunca han sido nunca han sido patriotas realmente es una impostura yo insisto no puedes ser no puedes ser patriotas si defiendes la autodeterminación el plurinacionalismo y el federalismo es imposible es como es como tratar de ser es como tratar de tener hijos acostándote con hombres es que no 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 tienes aparte de aparte de que podemos aparte de que podemos también de que podemos también también ha también ha respaldado posturas negro legendarias sobre la historia de España por ejemplo claro evidentemente evidentemente es que una cosa lleva a la otra pero bueno hazme una preguntilla más venga y realmente a ver tú también te has estado tú también te has estado posicionando también en contra de lo que viene siendo los 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 independentismos de diversas regiones de de España como tal o sea ¿cuál crees que es cuál crees que es la solución cuál crees que podría ser la mejor solución para combatir este tipo de este tipo de este tipo de de por así decir de de nacionalismos periféricos su ilegalización la imposibilidad de que reciban dinero público de ninguna clase y la centralización de competencias educativas entiendo pero también pero también pero también por otro lado es decir que su relato que su relato se sustenta mucho en propaganda que no tiene ningún tipo de fundamento desde la perspectiva histórica por ejemplo la versión por ejemplo la versión de los hechos que hacen de lo que ocurrió en el año 1714 no tiene no tiene sentido no tiene sentido alguno ya que el levantamiento de la ciudad de Barcelona no fue en sí contra España sino que fue contra los borbones porque temían lo que podía pasarle a España precisamente ante la llegada de una dinastía francesa no sé cómo verás tú el hecho de la manipulación que hacen sobre sobre esto que sucedió en 1714 que es la base de la celebración de la diada sí evidentemente hay una manipulación histórica pero esa manipulación histórica si tiene apoyo y subvención pública y apoyo externo fuera de España poderoso puede triunfar y construir un estado catalán por ello por ello no basta solo con combatir sus ideas que hay que hacerlo y no basta solo con y no solo basta con defender la soberanía nacional es decir aquí voy a ser claro deben ser aplastados es el mayor enemigo que tiene la clase obrera española el separatismo junto con otros porque además le hacen el juego al gran capital financiero internacional y con el separatismo no se discute al separatismo se le aplasta y en la lucha entre el separatismo y España no cabe la transigencia o nosotros o ellos y dice Cresporón aquí Anonisilla ¿tú qué opinas de las distintas lenguas como el catalán el gallego etcétera ¿tú mantendrías estas lenguas como están o qué harías? yo no tengo nada en contra de las lenguas regionales en absoluto y son parte del patrimonio cultural español y me alegra escuchar a la gente hablar en esas lenguas como me alegra ir a un país hispano y saber que se habla Nahual Kelchua Guaraní etcétera y el español puede convivir con muchas lenguas sí o sea ya lo ha hecho a lo largo de la historia evidentemente sí pues nada pues nada Santiago un placer tenerte en el canal lo que te digo estás más que más que invitado por si quieres por si quieres venir si quieres venir nuevamente o si o si quieres que o si o si o si puedo o si puedo organizar también un debate un debate sobre el tema de marxismo y demás ya que ya que en ese sentido ya que en ese sentido frente a tu postura tengo a tu postura sobre este tema tengo muchos seguidores que que no están a favor del que no están a favor del marxismo a ver yo tampoco yo tampoco lo estoy pero lo digo básicamente porque podría organizarse a lo mejor un debate sobre el tema que creo que podría estar muy interesante si es así si es así si es así si al final se organiza ese debate podría contar contigo bueno yo en primer lugar agradecerte agradecerte enormemente el poder participar en tu espacio para mí ha sido un placer un saludo muy cordial a la gente del chat y bueno pues los debates es cuestión de fechas y de cuadrarse y de ver si se tiene tiempo o no yo yo no tengo ningún problema en debatir con nadie y ya está así que así que nada ahora sí que me tengo que ir pues porque bueno pues porque ha llegado mi chica del trabajo y tengo que aprender perfecto no pasa nada o sea muchísimas gracias muchísimas gracias por venir al por venir al canal y nada armesilla saludos venga un saludo a todos y hasta la próxima hasta la próxima chao pues nada ha estado muy bien la charla la verdad eso sí he visto alguna queja por parte de Cruzado de que de que de que armesilla me estaba dando básicamente de que no le he dado de que no le he dado de que no le he dado suficiente cera o lo que sea a ver realmente es que mi intención nunca ha sido darle cera armesilla en esta entrevista en este directo estaba concebido como una entrevista que yo le que yo le haría donde básicamente le pregunto sobre cosas de su pensamiento su ideología y demás y él me y básicamente más o menos él me explica lo que piensa de determinadas cosas pero ciertamente nunca vi nunca consideré este directo como un como un debate por así decirlo no fue mi intención realmente o sea creo sinceramente que no tengo el nivel no tengo el nivel para debatir con alguien como armesilla yo lo reconozco lo reconozco porque soy humilde de momento claro está quién sabe si el día de mañana seguirá siendo así así que la intención como tal era hacerle una entrevista hacerle una entrevista y ver más o menos cuáles eran los principales puntos de su ideología en determinadas cuestiones y sí ya sé que no puse la pregunta de cruzado de los requisitos para entrevistarlo pero vamos yo simplemente como te digo simplemente como te digo le contacté le contacté o sea no hubo mucho no hubo mucho más misterio por así decirlo estuvo buena la entrevista muchísimas gracias Yanira me alegro de que te gustase y nada pues vengo a deciros que hoy a las 10 estaré en el canal estaré en el canal de Info Spain de mi queridísima Info Spain estaré ahí y vamos a estar charlando sobre actualidad política sobre feminismo y corrección política seguramente también y nada os aconsejo que os paséis por ahí porque va a estar muy bien y nada darle también un impulso al canal de al canal de al canal de Info Spain como no así que nada nos vemos entonces allí en los que vayáis a estar un abrazo enorme a todos y me despido gente hasta la próxima y viva España ya